Hola, bienvenidos a un programa más de Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala, el programa juvenil que esta emisora les ofrece los miércoles a las 7 de la noche. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que contentos porque hoy tenemos un tema que platicar, que conversar y es sobre el balance entre el tiempo en pareja y amigos. ¿Será que tenemos que dejar a un lado a los amigos o los dejamos con nosotros pero después descuidamos a la pareja? No lo sé. Yo conozco de esos temas y espero que te quedes conmigo para que averiguemos las respuestas a estas preguntas. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Una vez más en Sin Rodeos, el programa juvenil de Unión Radio y qué gusto es que tú, amigo y amiga, nos acompañes en el tema de esta ocasión. Hoy es balance entre pareja y amigos, algo que a menudo nos cuesta un poquito, pero hoy tendremos la orientación espiritual y psicológica de nuestros queridos amigos, Jarrod Guzmán y Lidia González, quienes ya nos acompañan. Bienvenidos a Sin Rodeos una vez más. ¿Cómo están hoy? Contentos, contentos de estar nuevamente con ustedes y de aprender de una temática tan importante, ¿no? De la vida diaria. Claro, sí, definitivamente. Lidia, ¿cómo estás tú? Yo muy feliz. La verdad es que muy feliz de estar con ustedes y como decía el pastor, cada vez tocar temas que tal vez en algún momento nosotros ya vivimos y pues no queremos que ustedes la pasen tan mal como en algún momento la pasamos nosotros. Y si sí, no es tarde para revertirlo. A ver, ¿se termina la relación con amigos y amigas cuando se inicia una relación en pareja? ¿Esto es así? No, debería determinarse esa relación con amigos. Los amigos siempre persisten, ¿verdad? No deben ser de ocasión, sino persisten. El relacionamiento con los amigos es el que puede variar de acuerdo a la relación que tengamos en pareja. Algunos mencionan que cuando hay una pareja de novios siguen teniendo sus amigos, ¿verdad? Pero todo tiene su lugar, ¿no? Todo tiene su lugar. Que lo vamos a ir desarrollando en el programa. Si no, doy todo el programa la respuesta. En los primeros minutos. Lidia, ¿quisieras agregar algo tú? Definitivamente no, no. No se termina. Siempre va a haber... Nosotros somos episodicos. Los seres humanos tenemos nuestras propias etapas y tenemos nuestras propias áreas. Y no por tener una pareja voy a dejar de tener amigos o por... No, no. El asunto es que sí deben de haber algún tipo de límites dependiendo de quién sea tu novio, quién sea tu novio y quién seas tú. Claro. Claro. Claro, creo que... Ahí está el fin del programa. Ahí cabal. Ajá. Es que es eso. Porque al final es algo que uno... O sea, nosotros como comúnmente tenemos la idea de que, ay, bueno, tenemos pareja. Ya no hay salidas de amigos. Ya no hay juntas. Ya no hay para ir a comer. Solo es con mi pareja. Y así. Comúnmente lo conocemos así. Pero entiendo que todo eso nos lleva a que nosotros lo decidimos. O sea, si nosotros decidimos eso, también podríamos decidir hacer tiempo para amigos y hacer tiempo para pareja. Es que mira que una relación de pareja no te hace perder tu individualidad. Y en tu individualidad también tienes relaciones con otras personas que no es tu pareja. La licenciada mencionó algo importante. Hay límites. Es obvio que de la manera en que conversabas y salías con tus amigos antes, puede ser que hay algunas variaciones, ¿no? Hay algunas variaciones. Puede ser que cuando no tenías compromiso con ninguna pareja había mucho toque, mucho contacto físico. Obviamente cuando tienes una pareja no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando no tenías una pareja, ese contacto físico en algún momento podía pasar algo más y no estabas dañando a alguien. Pero si ahora tienes una pareja y hay contacto físico, que dicho sea de paso, los siguientes niveles llegan por un exceso de contacto físico. Entonces hay límites, ¿no? Hay límites. Bueno, y hablando de límites, ¿cómo se pueden establecer y comunicar de manera efectiva esos límites con tiempo? ¿O más bien entre tiempo con la pareja y tiempo con los amigos? Les voy a... Es que divido las dos. Los dos términos en... Porque hay amigos que tú quieres que no sean amigos y hay amigos que son amigos. Me explico. Entonces... ¿Las mujeres así son? A ver, cuáles. Ustedes dijeron que me iban a poner contra la espada en la pared. Y usted nos está poniendo contra la espada en la pared. A ver, confiésense. No, yo creo que es al revés, Lilia. Es así, Gabi. Sí. Ah, bueno. En realidad, tú como ser humano, ¿sabes? No corten, sigan grabando. Tú sabes que cuando tienes un amigo, ojo con esto y es donde te... Yo decía algo en la introducción. Es que debo de ser bien honesta conmigo. Debo de ser bien honesta conmigo. Y si yo en algún momento paso los límites de primero míos, ¿por qué míos? ¿Por qué? Porque si yo sé que Gabi me atrae, porque para que no sea mi amiga, si solo es mi amiga, solo va a haber un afecto, que en algún momento lo hablábamos hace un momento, un afecto filial, un amor filial. No pasa. Pero si en algún momento ya hay atracción y deseo, ella ya no puede ser mi amiga. Y eso lo siento yo. No. Entonces, el límite en algún momento lo tengo que marcar yo si sé que ella tiene novio. Me explico. Entonces, pueda que ella esté soltera y hay una atracción y ya lo sentimos ambos, entonces voy a tener amiga de amiga, pero sé que quiero algo más con ella. Pero tengo a Jarrow que no me atrae físicamente, no lo admiro y lo quiero como mi amigo. Me explico. Entonces, existe la división. Amigos que yo en algún momento tengo un interés y amigos que no tengo un interés más que el acompañamiento como amistad. Entonces, desde ahí parte tu límite. ¿Por qué? Porque definitivamente yo pienso que como persona, cuando ya hay mucho toqueteo, cuando ya él conoce todo de mí, todito, todito de mí, mi familia y todo, ya no es una amistad de amistad. Seamos honestos. ¿Por qué? Porque ya hay un interés más. Claro. Entonces, lo difícil es cuando pasamos esa línea, la relación en unos meses terminó y ahora ya no tengo ni amigo ni novio. Ok. Y tal vez vale la pena una aclaración. Este ejemplo que estaba colocando la licenciada no trata sobre preferencias, digamos, sexuales, ¿verdad? Sino está hablando de un término de decir con alguien me puedo sentir atraído y con alguien no, ¿verdad? Y paso más allá de la amistad en el ejemplo que estaba poniendo. Solo una aclaración para que no se pueda malinterpretar, ¿verdad? Gracias por eso. ¿Qué haríamos en ustedes? Sí, qué haríamos en ustedes. Pero, ah, ¿cómo se establecen los límites? Primero soy yo, ¿sí? Soy yo como persona. Y, ay, ustedes, es que es bien difícil porque en algún momento se cree que este debería ser otro tema. Que entre hombres y mujeres no existe una amistad, pero yo les he de decir que sí existe cuando es pura y es real. Sí existe. Sí existe. Cuando no hay un interés es que lo primero donde parte es cuando ya te atrae físicamente. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí, yo le entiendo, pero, o sea, sí sería otro tema. ¿Verdad? Exactamente. Porque yo entiendo que después de tanto tiempo de convivencia entre un hombre y una mujer con tanto afecto sí puede llegar a la atracción. Exactamente. Ahí ya pasa de amigos a amigos que ya no quieres que sea tu amigo. Lo que pasa es que el exceso de confianza puede llevarnos a poder unirnos más con una persona. Y crear vínculos. Y crear vínculos. Regularmente se da en los estudios, se da en el trabajo donde pasa uno mucho tiempo con las personas que trabajan o estudian en ese mismo lugar. Claro. Creo, con todo el corazón, la licenciada mencionó, el primer límite que debemos tener nosotros muy bien marcados es el de nosotros. Hasta dónde llegar con una persona. Si yo siento que ya con esa persona ahí hay una cosquillita y algo más. Y hay mariposas. Si yo tengo una pareja, lo que tengo que hacer es distanciarme. Exacto. Distanciarme. Conociendo mi límite. Ojo con esto. Algunas personas confunden y decir, usted le está poniendo límites al amor y probablemente ya no sienta amor por la otra persona. No, no confundamos el amor con las sensaciones que pasan con el ser humano. Que son respuestas naturales. Ya usted en el ámbito de la psicología nos puede ayudar en eso. Son reacciones naturales. Así que hay que cuidarse mucho. Los límites son importantes comenzando el que uno tiene en su mente. Yo creo que es bueno hablarlo porque tal vez, tal vez si lo sabemos nosotros. Y me incluyo en el grupo de las personas que entienden o intentan entender el balance de amigos y pareja. Pero no lo aplicamos bien. O sea, como que nos vamos a un extremo de, no, a ella le gustas, a él le gustas. Y entonces empiezan los pleitos y la persona, digamos, a la que se le está acusando es de, no, es que tú no vas a decirme a mí con quién tengo que hablar o con quién no tengo que hablar. Creo que la idea o la esencia de ambos casos, el que ustedes explican y el que yo ejemplifique es la misma. La diferencia es la comunicación. Claro. Y hay un punto importante también, amigos. Dijimos al principio que hay una individualidad. Puedes tener amigos, pero tu relación sí va a marcar algunas diferencias. Antes, cuando no tenías pareja, podías pasar un montón de tiempo con tus amigos. Ahora hay un tiempo para alguien especial porque ya esa pareja es un amigo especial. No es que se dejó de tener amigos o que él no va a ser tu amigo, sino pasaste a un nivel. Al que le vas a deber un poco de tiempo diferente que el que le brindas a las otras amistades. Y aprovechando que está mencionando eso, Pastor, ¿cómo es que se puede discernir la prioridad adecuada entre la pareja y los amigos en diferentes situaciones? Y fue buena pregunta. Porque creo que... No, me ponía la agua. Pero esa respuesta la dará la licenciada. A ella le dejamos las más difíciles. No, esta vez le te costó el total porque la licenciada estuvo bateando durante estas últimas semanas. No, o sea, quiero decirle que estuvo en el campo jugando. Ya no se defiende. Entre más se defiende más. No, quise decirle en ese sentido, licenciada. Me voy a bajar a 10. No, no, no. No, no, entendimos lo que quiso decir. Gracias. Me querían molestar a mí. Ese era el punto inicial. Bueno, consideramos que realmente a la luz de la experiencia, a la luz de la experiencia de otros, a la luz de principios bíblicos, a la luz de sentido común, hay varios aspectos, varios aspectos, también principios sociales, también. Cuando ya tienes una pareja, se supone que esa persona es una amistad, ya pasó de amistad, amistad es especial y ahora es pareja, ¿no? Ajá. Noviazgo, ya me molé, de esa manera. Se supone que ya pasó esos límites y por lo tanto tiene un espacio mucho más especial que los otros. No podrías igualarlos, porque se supone que ya pasó un nivel. Están conocidos, compañeros, amigos, amigos especiales, novios, comprometidos sería. Sí, sí, sí. Matrimonio, o sea, hay varios niveles. Si es tu novio es porque ya pasó de ser un conocido a ser un compañero, a ser un amigo, amigo especial y ahora novios. O sea, hay un nivel que ha subido de confianza. Significa claramente que aunque los demás siguen siendo tus amigos, pero esa persona está llevando una prioridad. No es que te absorbe, ojo con eso, porque entonces sería que te aísle de todos los demás. Exacto. Allí entras en un aspecto que vamos a tratar sobre los celos y puede también con la manipulación y cualquier cosa. No, pero sí tiene una buena parte de tu tiempo, ¿no? No todo, pero sí una buena parte. Y yo creo que esa es la parte que no nos gusta comprender. Porque nos gusta mucho tener la atención de la pareja, en este caso, de apenas nos vemos, no nos vemos, y resulta que tal vez la persona sí es una persona ocupada, pero debiéramos entender que así… Te escribí y no me contestaste. Ajá. Te llamé y no me respondiste. Y que hay otras prioridades fuera de la pareja. Ajá. O sea, no solo es la pareja. Y entender esto es un poco complicado y creo que se da mucho en la transición de amigos a novios. Claro. Que es donde, en efecto, hay un cambio. Es decir, de novios a matrimonio hay un cambio, pero no es tan radical como de amigos a pareja, que ya es un compromiso más como sólido, podría decirse. ¿Cree, licenciada, que tiene que ver con la inseguridad del ser humano en esos cambios? En que quizás la pareja puede como pedir un poquito más… De atención y apego. Es que va a depender muchísimo el tipo de apego que tengamos. ¿Por qué? Porque si soy y tengo un apego ansioso, voy a querer estar todo el tiempo sabiendo qué hacer. Ya, Roby, llamame, ubicación en tiempo real. La GPS. Sí, ¿dónde anda? Hasta un teléfono escondido debajo del sillón del carro. Ajá. Sí. Es complejo, pero si yo tengo un apego evitativo y veo que ya Roby está en la noche, le marco. Ajá. Y el ansioso. Ajá. Y cuando nos veamos… Qué rudo eso. Qué rudo eso. Sí. O sea, yo no te importo y yo voy a decir, este tan tóxico. Y para él la relación no importa y para mí estás exagerando. Ajá. Entonces, en realidad debo de conocer primero qué tipo de apego tengo. Y dependiendo del tipo de apego, la comunicación va a ser acertada, que es lo que tú dices. Venir, ¿y qué sí puedo darte? Y si acepto quién eres tú. Porque si yo te acepto con todo lo que eres, voy a respetar tu tiempo. Pero si tú me aceptas con todo lo que soy, vas a respetar también mi tiempo y vamos a llegar a un equilibrio. Ajá. No te puedo ver estos días, pero este día sí. Ok. Y nos podemos comunicar, mi cielo, yo estoy muy ocupada en la oficina, pero te puedo hablar mañana, mediodía y en la noche. Y en la noche, videollamada para que nos veamos. ¿Sí? O sea, cuando yo amo, voy a dar un poco más. Voy a dar el extra. Y saben, estudiando acerca de este tema, leí una frase que me encantó, me encantó y se las quiero compartir. Cuando yo decido dar mi corazón a alguien, que es mi mente, cuando decido y le digo ya no quiero ser tu amiga, quiero ser algo más para ti, le voy a dar mi corazón en confianza. Y qué significa esto, que si yo dudo de ti, yo no te voy a dar mi corazón, pero si yo estoy confiando en ti, voy a darte mi corazón, voy a darte mi mente, esperando que tú no lo lastimes. Del otro lado se espera exactamente lo mismo, entonces creo que si queremos tener noviazgos felices, debemos de empezar a confiar, pero sabiendo quién soy yo y que yo no voy a lastimar tu corazón y espero de tu parte que no lastimes el mío. Le lanzo una pregunta, ¿qué tiene que ver con el tema? ¿Qué pasa? Digamos que tuviste una relación con una persona A, dejaron de ser pareja, quedaron pues como conocidos, sin pleito, sin nada, se saludó de buenos términos, hasta tal punto que son buenos amigos y han mantenido bien la barrera. ¿Y ahora tienes una nueva pareja? O sea, si la relación de amigos puede continuar con la expareja, ¿es? Puede continuarse. Si hay límites, sí. Ahí la palabra clave es límites. Muchos pueden decir, mira, con tu relación anterior no tengas contacto. Y eso va a depender mucho, como usted decía, de la relación, de la confianza que tenga. Y ojo con esto. Uno puede mantener ciertas amistades, pero si esta relación que tienes actualmente es muy, muy importante para ti, la otra persona con la que tienes amistad entenderá si te vas a distanciar un poco por la salud de la nueva relación. También eso es entendible. Yo creo que mucho de eso también es la madurez emocional. Definitivamente, de parte de ambos y de parte de los que estamos afuera. Es que eso tendría que ser así. Sí, y pues sí, ajá, porque teniendo ya la madurez, el respeto viene por todas partes. Exactamente. De afuera y de adentro. Exacto. Ahora, ¿qué diferencia podría existir licenciada entre pasar tiempo de calidad con pareja y tiempo de calidad con amigos? ¿Es el mismo tiempo de calidad? ¿O importa uno más que otro? Ahí voy a meter a alguien más. Y tu tiempo de calidad contigo mismo. Es que priorizamos siempre pareja, siempre amigos. ¿Y tú qué? ¿En qué momento? Exacto. En realidad, si tú estás sano y tienes un equilibrio, tú vas a saber que necesitas un espacio contigo. Necesito un espacio con mi pareja, un espacio con amigos. Y miren, estar en una relación sana es maravillosa. ¿Por qué? Porque tú te sientes libre con tus propios límites y puedes vivir una relación en pareja maravillosa. ¿Por qué? Mi amor, voy a salir ahí a cenar con mis amigas. Ok, ¿y quiénes van? Pa, 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 pa. Ah, perfecto. Ten cuidado. ¿Me avisas cuando llegues? Sí. ¿Me avisas cuando estés en casa? Perfecto. Confianza total. ¿Por qué tendría que dudar de mí? Si yo le estoy dando mi corazón en confianza y yo no voy a hacer nada con su corazón y no lo voy a lastimar, él tendría que conocer quién soy yo y qué sería capaz de hacer o no. Claro. ¿Verdad? Entonces, considero de que puedes tener tiempo de calidad con tus amigas, no priorizarlos porque el pastor mencionaba algo lindo. Es que cuando ya hay alguien contigo le vas a dar un poquito más de tiempo porque es especial para ti. Y entonces puedes pasar tiempo con él, con ella, pero también tiempo contigo. Claro. Porque tú vas a dar todo para ellos y tú dónde quedas. Y después desgastado emocionalmente, con una relación frustrada, con amigos que en algún momento se fueron porque te pasó algo y qué si no eran amigos y tú te quedas sin nada. Priorízate. Y mire la calidad de tiempo, en un ejemplo tan básico se entiende. ¿Usted pasa tiempo con sus vecinos de la misma manera que pasa con una su amiga? No. Entonces la pregunta es, ¿pasará la misma calidad de tiempo con su amiga o con su amigo que con un amigo especial o su pareja? No. El principio es el mismo. Ajá. Exacto. Sí. Sí, sí. Y creo que la emoción también, ¿no? O sea, humanamente es de, o sea, pasa eso de que está entre elegir pasar tiempo con amigos o con la pareja, es como, ay, la pareja. Claro. Por esa emoción. Sí. Y cuando van madurando más, esto se, 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 se torna como más cíclico. No sé si les pasa a ustedes, pues, o sea, ya estamos centrados en años. Aunque no sean atendidos a mentiras. Pero yo tengo mi grupo de amigos y mi grupo de amigos de universidad nos vemos una vez al año y cuando nos va bien dos o tres. Ajá. Pero con mi esposo y mi hijo es todos mis fines de semana, ¿me entiendes? Claro. O sea, hay prioridad y yo amo a mis amigos de la universidad vernos, es como, es algo precioso. Pero ellos también tienen su familia, yo sé que ya no, y eso que son solteras, sé que en su momento yo no puedo mirar, quiero verte ahorita. No, ellos ya tienen su propia vida, ellas tienen su propia vida. Mi mejor amigo que tiene a su familia igual. O sea, no es como, ya vamos un año diciendo, hoy sí salimos a tomarnos un café y llegamos a viernes. No, fíjate que no pude, fíjate. Pero ahí estamos siempre. Entonces, lo que decía el pastor es maravilloso porque debes de priorizar quienes están contigo. Y no es que ellos no importen para nada, pero es maravilloso, maravilloso poder poner inclusive límites de temporalidad cuando vayas a darle calidad de tiempo a una persona. Me gusta eso, límites de temporalidad. Bueno, vamos finalizando con el programa. Me gustaría que ambos me dieran sus consejos sobre cómo fortalecer la confianza en la relación, en este caso de pareja. La confianza se fortalece con el tiempo que se pasa con la persona, aparte de eso, con la sinceridad que ambos hablan, con la manera en que se expresan mutuamente y con el cumplimiento de su palabra. Cuando una persona pasa tiempo con otra persona, son sinceros y cumple lo que dice o lo que le ha sucedido, lo avala con hechos reales, es decir, llega a pensar el ser humano, lo que me diga eso va a ser verdad. Pero si hay cosas que me han mentido, va a entrar duda y la confianza no se va a fortalecer, aunque me esté diciendo la verdad en ese momento. Ligna. ¿Y por qué me ven así? Lo que decía el pastor es maravilloso. Yo puedo decir, Yarro, confía en mí con todo el corazón porque yo no te voy a lastimar, pero no voy a acceder a absolutamente nada, lo que en algún momento él me pida porque nuestra relación crezca. En realidad, las palabras pueden ser preciosísimas, pero si no se validan con hechos, no sirve, no sirve. Y en algún momento nosotros hablábamos acerca de responsabilidad afectiva o un programa de cerca de eso, ser responsable con tus emociones, pero también ser responsables con las de otros. Eso va a validar muchísimo a que la relación crezca. Y, ok, si estoy en una relación, debo de tener en cuenta que debo de amarlo con todo mi corazón, respetarlo, admirar a esa persona, que eso va a ayudar muchísimo. Cuando tú admiras a alguien, ay, eso es precioso y que te admiren, eso es todavía más. Y quiero cerrar con una frase. Nunca por encima de ti, nunca por debajo de ti, siempre a tu lado. Y la confianza es un valor que se ha devaluado. Rescatémoslo, rescatémoslo. Que si yo digo algo, confía en que eso es lo que voy a hacer. Y como parejas, de verdad, chicos, el amor sí existe y es precioso. Gracias por eso. A ambos. Y gracias a ti por acompañarnos. Sin rodeos. Sin rodeos. Siempre gracias por acompañarnos en Sin Rodeos y su programación juvenil. Gracias por ser parte de esta programación. Yo quiero adelantarte un poquito por ahí, que tendremos unos cambios más adelante. Cambios en Sin Rodeos, pero la esencia sigue siendo la misma. Así que espero te quedes con nosotros, nos sigas acompañando y sigas compartiendo el material que compartimos en redes sociales para tu bien, para tu vida espiritual, emocional. Y así puedas acercarte más a Jesús. Un abrazo, que estés bien. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.